¡Suscríbete al canal! Fijo, es lo más parecido al ramo. Es empezar, nene. ¿Son las reglas no escritas del cual? ¿O no? ¡Suscríbete al canal! Me agarré. No encuentro un arma. No encuentro una puta arma en todo el puto. ¿Quién rompió vidrio o no? ¡Ya me lo robaste, nene! Deja que venga por ti, deja que venga por ti. Vergas, hay otro. Arriba. Arriba de ti. Vergas, pero atrás me salió otro, nene. ¡Vamos! 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 ¡Soldados! ¡Son patéticas vidas! ¡Vamos! 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 No han dado nada atinado en el gulag, nene. Tienes que hacer todo. Sales tú solo. ¡Nene! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Lo tienes! ¡No, nene! Te bajaste conmigo, wey. Estaba a la izquierda de arriba. Yo estaba disparándole al de abajo y te fuiste con el de abajo. ¿Cómo? Ahí tienes gente abajo, eh. Tienes gente abajo, nene. Ahí vas a subir. Son dos. Sube, sube, sube. Machado. Va a bajar. Ponte placas, ponte placas. Agáchate, agáchate. Cambia de arma, meni. Eso no vale madre. Es de un tiro. Mejor vayan para el contrato, amigos. Mejor vayan para el contrato, amigos. Semperos. Ya! Está disparando. Se está disparando. ¡Corre, corre, Valdés! ¡Corre, corre! ¡Van a venir por ti! ¡No, no, no! ¡Cúbrelo, cúbrelo! Saca la caja. Se acaba el tiempo Está arriba del aeropuerto El aeropuerto No, le digo Vete a la otra mene Corre Valdez Corre, corre, corre No me voltees a ver Ah, está muy lejos mene Vete, vete de ahí Bájate Cimene, sigilos No le atinabas Aquí viene el camión Para con ustedes Muévete, muévete Se ve la escalera Ahí va a estar el vato Ya se bajó por abajo Se bajó alguien En un carro Allá atrás Está abajo Está abajo Por ahí A la izquierda Es que no le atino Están a irse en el camión Están a irse en el camión Están a irse en el camión Estás viendo Que es mene Que apenas anda Hace para acá Ahí te la marque ya La de adelante Ah, no No, yo te marque la de afuera No vayas a la que marcó el nero La 1 N, le puedes borrar la tienda Tiene un helicóptero arriba Tiene un helicóptero arriba Le estoy diciendo Que se vayan para Estoy diciendo Que se vayan para allá Pero no me hacen caso No, no No, no, no No hace 4 Vete, vete, vete Vete, vete, vete Va a explotar esa madre Vete, vete Vete para el agua Vete para el agua Vete para el agua Vete para el agua Vete al agua, mene Ahí te van a buscar, mene Agáchate, agáchate Ah, mene Acá tienes otra tienda No 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 Vale No 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 Ah, está bien lejos, hay uno en el barco este ¿Tú traías dinero, no, Manny? ¿Tú traías dinero? Sí, para ahí salimos los tres, sácame, Manny y alguien más Sácalo, Manny, sácalo Sácalo, Manny, sácalo Sácalo, Manny, sácalo Sácalo, Manny, sácalo, Manny, sácalo Aquí hay una El armamento del barco Si juntamos el dinero de todos podemos comprar un arma ¿Quién quiere? Aquí está mi dinero Sí, pero de todos modos para no ir tan jodidos, está mi dinero, cómprate un arma Bueno, Manny, cómprate tu sniper, tú, para que nos cuides No, 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 yo estoy bien Ahí déjeme dinero en la tienda Pues ahí traen más, faltan 500 Bueno, a ver, pueden comprar dos armas, eh El barco que les digo es que está hasta acá, güey Ahí hay lancha, ahí hay una lancha, vámonos en la lancha, chinga tu madre Vámonos en la lancha, tiró con el Espérate Vergas, vergas, subanse, subanse, subanse Dale, dale, dale Dale, 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 dale ¿Qué haces, Manny? El nene El nene Córrego, acuerda, acuérdate A ver, ya voy yo por el Pinchín nene también, güeyote Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Pinchín nene, también, güeyote Dale, dale, dale Dale, dale, dale Súbete MENI, MENI, MENI Volado, volado MENI Súbete Está en el mar, está en el mar el barco Ahí va cayendo gente Valdez, va cayendo uno costuro Aquí deben de estar Búsquenlas Acá están Dispara a alguien Y yo también Ahí están marcadas Ahí están Casualidad, alguien trae caja de balas Vámonos, vámonos Fíjate que ese barquito nunca lo había visitado ¿Revivieron gente aquí adelante? ¿Revivieron gente adelante? ¿O es el sol? Está en el sol Este es el sol El controlador de estos no me van a ver Los que necesito son balas Están lejos Vamos a las casas a lootear Aquí hay otro armamento, a ver, tiro Aquí hay balas de sniper Aquí hay más balas de sniper Están marcadas Aquí hay una entrada, ahí, ahí, ahí Este armamento que no han agarrado, no sé por qué me sigue saliendo Ahí está el armamento ¿Para cuál armamento viene? ¿Para qué me sigue? ¿Dónde está ahí? Necesitamos movernos a la zona, amigos Este es el otro armamento, si necesitan otra arma Que traigan sola No, yo voy a agarrar zona, yo voy a agarrar zona Vámonos ¿Está viendo un sniper a alguien? Manny, ¿estás bien atrás? En movimiento Ahí cayó uno Están cayendo gente ¿Revivieron a toda esa gente? Hubo fuga inminente Ahí están cayendo todos Ahí, ahí, ahí ¿Dónde están bomberos? Tienen que venir para acá, amigos Venganse Enemigo aquí No traigo sniper Puta madre Hay gente en las armas Hay un chingo de gente de este lado Tienen que venir para acá Muévense Muévense Ven, estás bien atrás Hay tiros que podemos tener gente por aquí Menaza destruida Tiro con la izquierda Con los que hayan salido de ahí de la zona Y salieron de esas. Muy inminente. ¡Suscríbete! Va a caer un chico de gente. No creo Acá las tengo arriba en el monte Vamos a esa casa, Manny A ver gente, ven el tiro Está abierto ahí Vénganse para acá No tengo tiro Cubran un área Cubran un área ¡Aaf! ¡Aaf! ¿Trendamos? ¿jeron todos? ¡J gear mía deец tiras! ¡Aaf! ¡Aani los funds! ¡Aanlos, dogs! Chupas, Manny. ¿Eres tú? Otra con que te caerá. Tienen un ataque mortero, Manny. Manny, te rompieron esa madre. Espérate, Manny. Espérate, espérate aquí. Manny, Manny, aguanta, Manny. Manny, ya estamos muertos, Manny. Taqué de precisión. Ponte placas. ¡Bajo fuego! ¡Pasando una! Ese para atrás, ese para atrás. Ya salimos, Manny. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Sabes qué va a pasar? No, perdón, Manny. ¡Cantil! Es la ley. Sí, definitivamente, Manny. Sí, siempre estoy yo, Manny. Siempre estoy yo, Manny. Está bien. Estamos viendo más, no hacemos más bien. Yo 5 meni pinche madre Excelente meni Por eso quedaste en primer lugar